La cual, pues, ya habíamos tocado ese tema, pero ya oficialmente se ha dado a conocer a todo el medio de comunicación la renuncia ya definitiva del secretario de la Liga de Ascenso de la Segunda División. Ahí han sacado un comunicado ya el presidente José Inés Chinchilla, quien es el que firma, mire, dice este comunicado, donde dice señores de la FENAFUT, presidentes y secretarios de clubes, afiliados, comisión de arbitraje, comisión de disciplina, prensa deportiva en general, reciban un cordial y afectuoso saludo deportivo a la vez deseándoles éxitos en sus funciones diarias. Por medio de la presente, dice, en mi condición de presidente de la Liga Nacional de Fútbol de Ascenso y en nombre de todos sus compañeros de junta directiva, dice, hacemos de su conocimiento que hemos tomado a bien, a aceptar la renuncia irrevocable de, dice, el abogado Misael Cadenas, oiga bien, quien desempeñaba el cargo de secretario administrativo de nuestra Liga. Dice, manifestándonos que por asuntos estrictamente personales realizados por el abogado Cadenas, a la vez, dice, dervituamos cualquier información mal intencionada difundida en redes sociales que atenten contra la honorabilidad de nuestro amigo Misael Cadenas. Bueno, ni ellos se la creen, ¿verdad? Por lo antes expuesto, esta junta directiva ha nombrado a partir de esta fecha, como secretario administrativo, aligenciado en gestión deportiva, César Noé Vázquez Sevilla, quien es una persona conocida en nuestro medio y estarán a disposición de atenderles cuando lo requieran, agradeciendo de antemano su fina atención, firma el señor Inés Chinchilla. Así es que, César Noé Vázquez Cadenas, y oiga bien lo que dice ahí, que desvirtúan cualquier información mal intencionada, pero mal intencionada de quién, hombre, sí. Aquí lo que ha salido a luz es las denuncias que han habido, tanto de Chinchilla como del secretario de la segunda división. Pero bueno, esta gente como aquí es intocable en Honduras, ¿verdad? Aquí es intocable toda esta gente. Pero miren, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, hombre. Tanto va el cántaro al agua que ahí van a ir saliendo poco a poco. Todos los que en todos lados tienen el fútbol así, patas arriba, de cabeza arriba, como lo quieran, porque aquí lo hacen como quieren. Hay mucha corrupción. Y ahí viene la FIFA, les cuento, ya viene la FIFA encima. Lo peor es que ahí no se van a poder salvar, porque ahí abogados, licenciados, los que aquí hacen lo que quieren, por aquí las leyes se la pagan por donde quieren ellos. Pero bueno, así es que hoy han nombrado al nuevo secretario César Noé Vázquez Sevilla. Así es que, ¿quién será César Noé Vázquez Sevilla? Lo habrá puesto ahí también don Inés Chinchilla. Bueno, así es que tenemos nuevo secretario también en la liga de ascenso, ¿verdad? Hay bastante corrupción. Y la verdad que la pobreza, la pobreza me imagino yo que es lo que lleva a todas estas situaciones que se dan, ¿verdad? Porque manejar dinero no es para cualquiera. El dinero es tentativo, es tentativo, claro que sí. Así que ahí está esta noticia. Está esta noticia ahí que se está vinculando en las últimas horas, donde ya pues el señor Misael Cadenas se retira como secretario de la liga de ascenso. Hablando de la liga de ascenso, hoy ha sido nombrado Raúl Martínez Zambulá como nuevo timonel del equipo San Juan de Quimistán, quien después de malos resultados, pues decidió dar de baja a su anterior técnico. Y hoy nombran a Raúl Martínez Zambulá. Bueno, Raúl Martínez Zambulá, con mucha suerte, creo que es de los técnicos que más trabaja en el fútbol hondureño, ¿verdad? Por ahí estamos hablando con Opal de este tema. Y sí, tiene razón de que Raúl Martínez Zambulá nunca le hace falta el trabajo. Y es un técnico, pues, que para sacar resultados, pues, creo que es bueno. El profe Raúl sabe muy bien parar sus equipos, tiene su esquema, que de ahí no se sale. Y vamos a ver ahora qué tal le va al San Juan de Quimistán. Así es que todas las suertes y éxitos para Raúl Martínez Zambulá, quien es nuevo timonel del equipo de San Juan de Quimistán. Después de haber salido del vida, creo que el profe, no sé si al final se arrepintió de haber tomado al vida, porque la verdad no le fue muy bien en los primeros encuentros. Se llevó una tremenda goleada por el maratón y ahora, pues, regresa a la Liga de Ascenso. Dejamos el tema de la Liga de Ascenso y nos metemos.